Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Espero que bien, teniendo en cuenta lo que hemos pasado. Soy Alfonso Jiménez Martín, arquitecto, que hace ahora 10 años, cuando aún estaba en activo, yo codirigí una obra para el Ministerio, para el Instituto, en la Catedral de Sevilla. Aquí os presento a la persona que fue el que tuvo la actuación más difícil en todo aquel proceso, que fue el arquitecto don Adolfo Fernández Casanova, al cual en 1881 le habían encargado la restauración completa de la catedral. Estuvo de arquitecto de la catedral hasta 1889, en que una catástrofe le obligó a dimitir. Para hacer esa obra, don Adolfo se basó en elementos muy importantes de los que han quedado bastantes datos, como por ejemplo esta maqueta de sus andamios que se conserva en la Real Academia de San Fernando de Madrid. Sí, la planimetría que elaboró también fue muy buena, él era profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid y desde luego ha quedado como un buen modelo de lo que puede hacer una planimetría antigua. Ya tenía también el auxilio de la fotografía, como esta tan buena que veis, en la que está el andamio, que no es exactamente igual que el que estaba en el dibujo anterior, pero que por lo menos se parece bastante. El problema es que el 1 de agosto de 1888 se cayó un pilar al lado del que él estaba restaurando en ese momento. En estas imágenes que tenéis veis la caída del pilar, sus terroríficos efectos, como por ejemplo la desaparición de una parte completa de una de las bóvedas colindantes y cómo quedó una vez limpio de escombro ese pilar en toda su altura había quedado reducido a esto. Don Adolfo estuvo un año más a trancas y barrancas en la obra de la catedral y finalmente fue sustituido por el que había sido su antecesor en la propia obra de la catedral, Joaquín Fernández Ayarra Garay, que lo sustituye en 1889 hasta que fallece con la catedral ya completamente restaurada de estos problemas en el año 1900. Tampoco fueron malos los planos que levantó Ayarra Garay, como este de la planta general en el que no se ve muy bien y por eso está ahora reforzado en rojo, lo que era la parte que se había caído en aquel momento. El arquitecto Ayarra Garay representó y dibujó toda la composición de los pilares que se había caído, como por ejemplo este en el cual tenéis la demostración de que se trata de un núcleo de sillería muy importante que tiene en el interior otro de mampostería, lo que ellos llamaban enripiado, y aparte de la restauración en sí del pilar que se había caído, acometió Ayarra Garay la restauración de todos los demás pilares y para ello recurrió a un aparato extraño del cual tenemos buenas representaciones, como por ejemplo en esta planta en la que estamos viendo lo que se llamó la jeringa para los pilares, lo que hoy llamaríamos una inyección de cemento. Ahí tenéis el dibujo en planta del sistema de perforación, ahora tenéis aquí en la sección lo que pretendían hacer y lo hicieron, que fue perforar e inyectar cemento en todo el interior de los pilares para consolidar el núcleo interno, y finalmente en la misma imagen, en esta última imagen, tenéis el vertido de lechada de cemento que se le introdujo a los pilares. Lo curioso es que la Real Academia de San Fernando y el Ministerio prohibieron al arquitecto, al segundo arquitecto, Ayarra Garay, le prohibieron que hiciera esta obra, sin embargo la hizo, y la mejor demostración de que la hizo es que nosotros hemos encontrado el cemento en el interior de los pilares, pero además hemos encontrado en muchos lugares de la catedral los restos del cemento que se había ido saliendo por las perforaciones que él hizo. Aquí tenéis pilares en los que están señalados los chorreones de lechada que fueron saliéndose y que han quedado como testigos de que realmente la obra se hizo completamente. Todo esto se aplicó en todo y cada uno de los pilares de la catedral, pero la demostración más completa la obtuvimos nosotros cuando entramos en el interior de los pilares, de los cuales hablaré ahora, y que fue precisamente el núcleo de enripiado interior lleno de cemento porlan, lo que nos indicó que la obra de consolidación de estos pilares efectivamente se ha hecho. La cuestión esencial es que en 1982, con estos antecedentes, comprenderéis que tuviésemos bastante precaución, bastante miedo, por decirlo con claridad, porque habían aparecido estas grietas en los propios pilares de la catedral. El cabildo de la catedral asumió la investigación necesaria, investigación como por ejemplo lo que ahora veréis que fue una intensa campaña de arqueología para saber, por ejemplo, si estos pilares tenían buena cimentación o no y sobre qué estaban fundados, lo que se vio con toda claridad es que efectivamente el cimiento era bastante bueno, con la suerte de que en esa excavación aparecieron los primeros restos de una casa andalusí, una casa musulmana, que estaba allí debajo esperándonos para conocerla, y también se excavaron las cubiertas, que en esta imagen la tenéis cuando las cubiertas habían sido despojadas de su solería y del relleno de cerámica que tenía en su interior. Una vez efectuada esta excavación, se cubrió con una cubierta ligera y liviana que permitió trabajar durante mucho tiempo, y lo que pretendimos hacer fue exactamente lo que estáis viendo aquí. Algo así como agarra la columna, sujeta la columna, que voy a quitar la parte baja. Es casi un chiste lo que nos propone este dibujo del siglo XVI, pero prácticamente esto es lo que hicimos. No lo hicimos porque no lo inventásemos nosotros, sino que ya había una larga experiencia publicada, como por ejemplo esta imagen a la izquierda de una restauración en Jerez de la Frontera, o las imágenes de la derecha del aseo de Zaragoza, cuando se cambiaron también sus pilares. Pero sobre todo la experiencia que más nos sirvió fue la de la Catedral de Milán, el Duomo de Milán, en el cual se hizo una obra repetida de manera extraña dos veces, por lo menos el encamisado exterior, para finalmente sustituir la piedra interior de los pilares de Milán. No estuve solo, antes dije que fue una codirección, porque desde luego hubo personas que me colaboraron conmigo y cuyos nombres aparecen en este cartel oficial de la obra que se hizo en aquellos momentos, junto con las empresas, así como también el importe de aquella obra. Lo esencial fue que hubo que sujetar aquellas estructuras de piedra, porque no estábamos nada seguros de que con algún movimiento sísmico o cualquier otro problema, estas estructuras no se nos viniesen abajo. Así que se inventó una extraña férula de ocho pilares metálicos que la rodeaban, apoyado sobre un dado de hormigón que quedó enterrado debajo, consolidando el cimiento y después una serie de rodajas de madera con el hueco de los pilares que veis en la foto y el hueco de las columnas del apeo, que permitieron ir sunchando, ir abrazando las distintas secciones del pilar y tener el pilar, como si pudiéramos, podíamos decir, con una férula que podía sujetar la rotura de un hueso interior. Las imágenes son bastante expresivas, no son las mejores, pero desde luego fue las que tuvimos durante la obra. Incluso llegamos a proteger la piedra de la acometida de la madera para que no se estropeara. Y sobre todo lo más importante fue que se hizo un sistema de ocultación que daba lecturas cada cinco minutos de una auténtica montaña de sensores. Fueron cerca de un centenar de sensores que estuvieron funcionando durante unos cuantos años que nos permitían tener una información directa, clara e instantánea. Fue gracias a un programa llamado Merlin, desarrollado por Puchol de Celis, que es un programa que seguramente habéis visto funcionar en cuestiones de problemas de autopista, pasos de trenes, ferrocarriles y otras obras difíciles. Con esto tuvimos, con este programa, con esta ocultación, tuvimos una primera sorpresa. Y esa primera sorpresa fue descubrir que en sentido vertical la catedral es como si respirara. Es decir, la catedral todos los días por las mañanas empieza a respirar, a recoger aire, a elevarse y por las noches cuando se enfría el ambiente, lo que se enfría en la ciudad de Sevilla, la catedral empieza a bajar. Esto puede parecer que es poco, pero lo cierto es que llegaron a detectarse bajadas de las naves laterales y colaterales de entre uno y tres centímetros. Con estas precauciones, con este trabajo, empezamos ya a desmontar pequeñas secciones del apeo y íbamos sacando la piedra. Aquí tenéis cuando se va sacando la piedra y para nuestra sorpresa, la piedra era tan débil, la piedra original era tan débil, que en algunos lugares se venía, a pesar de que teníamos puesta una banda elástica que la protegía, pero se venía en la propia banda elástica. Ahí tenéis una buena muestra. Así íbamos cortando y rompiendo pequeñas secciones del pilar donde iba apareciendo el núcleo interior. Lo íbamos sujetando al propio andamio, al propio apeo que teníamos. Ahí tenéis vistas cenitales de cómo iba apareciendo todo el material. Y a la vez íbamos haciendo plantillas de cómo tenía que ser en el futuro el pilar. Estas plantillas que comenzamos haciéndolas de manera maravillosa con los inventos más peregrinos, finalmente terminamos haciéndolas de la manera medieval a base de recortes en piezas de madera que nos dejaron una colección de moldes como si fueran de la propia Edad Media. Fuimos introduciendo la piedra, la piedra completamente nueva de las mismas características litológicas, del color blanco que tuvo en origen en la propia catedral y así fuimos recomponiendo sección tras sección. Tuvimos mucho cuidado con un problema que nos interesó mucho. En el último pilar que restauró Fernández Casanova, al lado del que se cayó, hubo un problema de asientos. Es decir, toda la fábrica fue bajando más de la cuenta. De modo que en algún sitio se les quedó incluso una solución de continuidad como la que veis en esta imagen. Nosotros eso tratamos de controlarlo fabricando un pilar ad hoc auxiliar más pequeño al lado del que estábamos trabajando, en el cual le pusimos los sensores y así fuimos viendo cómo se iba produciendo los asientos y cómo evitar tales asientos. También tuvimos el auxilio de unos potentísimos gatos hidráulicos que cada vez que introducíamos alguna piedra, levantaban lo suficiente la fábrica en general para poder introducir la piedra y después lentamente se dejaban caer. Y el resultado lo tenéis aquí como quedó en noviembre de 2009, hace ahora diez años. Como herencia de este trabajo, en la catedral se preparó un programa de investigación. Aquí tenéis imágenes suficientemente claras de las humedades a través de distintos sistemas de lectura. La colocación dentro de la propia catedral en todas las grietas de elementos similares a los que se habían colocado elementos que también estaban conectados al programa Merlín y a un ordenador. Aquí tenéis rayos láser que medían distancias generales de la catedral. Aquí tenéis elementos que detectaban vibraciones de ese ismo o del propio edificio en general. Y todo esto iba a parar a una capilla en la cual había un ordenador que recogió miles y miles y miles de datos durante al menos el tiempo que estuve en la catedral durante todos estos años. Esto es todo lo que os quería contar de aquella obra de la cual, como os digo, ahora hace una década y creo que quedó la obra suficientemente bien. Y además se sigue viendo qué es lo que hicimos, porque el color de la piedra, a pesar de nuestras precauciones de adoptar una piedra de la misma coloración, sigue siendo más claro que el que ha pasado algo así como 500 años de vicisitudes, de humo, de incienso y de muchas circunstancias que han concurrido sobre él. Nada más. Muchas gracias.